¡Uy! ¡Qué bonito! Bien el 1-2, perfecto. ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Madre mía de mi vida, por Dios! Bueno, 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 bueno. Quinto episodio de este modo carrera en Undisputed. Venimos de unos episodios bastante increíbles. Tenemos un 11 a 0. Y bueno, vamos a ver si en este episodio podemos... No quedará más gente. Yo creo que puede ser un buen objetivo para este episodio. Así que no me voy a andar con rodeo, aunque antes. Recuerda suscribirte, suscríbete para que no te pierdas más contenido en Undisputed. De este modo carrera. También cuando el lane esté arreglado un poco. O que se pueda jugar mínimamente bien. Vas a ver muchos modos ranked aquí. Y también, pues, si quieres ver UFC 5. Juegos más clásicos, como puede ser Final Round 3. O un UFC Undisputed 3, por ejemplo, también. Y muchos más que tengo una lista gigante de estos juegos. Vale, es verdad. Recuerden, en el último episodio teníamos a Lerón Richard ahí pendiente. No es una bolsa muy grande. Vamos a cobrar 5.800. Incluso seguramente menos. Porque nos quitan un porcentaje para nuestros entrenadores. El Kutman y el agente. Así que no es una bolsa grande. Así que voy a intentar pedir un poquito más de lo normal. A ver si cuela. Vale, ganancias muy pocas. No, no me interesa. Venga, vamos a empezar con un 45%. Seguro de pelea sí. Training Week 7. La uso de la revancha no. Y promoción de pelea. Vamos a poner un 5. Bueno, un poquito más. Un 8%. Venga. Vale, perfecto. 45% lo acepta. Vale, bien, bien, bien. Es que pedí un 25. Muy poco. Venga. Uy, tengo una lesión todavía, ¿no? A ver. Vale, la lesión del otro día. Tres semanas. No me acordaba. No me acordaba, pero creo que llegamos bien para la pelea. Creo que llegamos bien para la pelea, más o menos. Vamos a hacer... Voy a intentar no hacer nada de golpeo. Vamos a hacer cuerda de salto. Vale. Otro poquito. Y cuerda de salto otra vez. Ya no tenemos la lesión. Vale, perfecto. Vale, voy a descansar. Muy importante. Hay que descansar. Y vale, vamos a... Vale, pegada. Y un poquito de rapidez por aquí. Creo que uno de mis problemas también es que me estoy centrando mucho en potencia y rapidez. Y creo que tenemos que también trabajar otras cosas, como regenerar energía. Pues aquí estamos. Tengo un poco de miedo, no os voy a mentir. Combate a 6 asaltos contra el herrón Richard. Ya os digo que es un bozador muy, muy difícil. Bozador zurdo, muy estilista. Va a estar complicado, eh. Me van a ver muy concentrado en este combate, seguro. Vale, ya ahí metí unas cuantas esquivas. Vale. Está viniendo fuerte. Vale, vale. Este combate va a ser duro, eh. Vale. Entramos ahí con el jab. Él me lo devuelve. ¡Eso! Vale, cuidado. Venga, venga. Mantenemos la distancia. Las manitas arriba, con calma. ¡Eso! Venga, venga. ¡Eso! Venga. Movimiento de vacío ahora. Tranquilo. Venga, eh. Aquí no venimos a dar espectáculo. Venimos a ganar. Si sale un combate aburrido, pues sale un combate aburrido. No pasa nada. ¡Eso! Bien. Vale. Cuidado que me rompo el bloqueo ahí. Vale. Le paramos bien los golpes. Venga. Venga. Las manos arriba siempre, eh. Uf. Vale. De momento lo tengo más o menos controlado. Pero claro. Cuidado que una buena mano y... Vale. Bien. Le está entrando muy bien la derecha, eh. Estamos manteniendo la distancia bien. La guardia arriba siempre, en todo momento. Hay que tener mucho cuidado con esa rapidez que tiene. ¡Eso! ¡Qué bonito! Vale. Ahí. Bien. Vamos. Vale. Bien. La guardia. Eso. Qué bonito. Bien. 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 Muy bien. Uf. Se agarró ahí. Pero menos mal que se agarró. Porque si no me hubiese dado una buena contra. Vale. Primer asalto completado. Lo ganamos nosotros, eh. Yo creo. Estoy casi convencido que lo ganamos nosotros. Venga, eh. Esto ya son palabras mayores. Recuerden. Estamos invictos. Y sería un problema perder. Bueno. En verdad no sería tan problema. Pero bueno. Ya que estamos invictos. ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Qué bonito! Vale. Venga. Venga. Vamos. Venga. Que venga él. Yo lo estoy ganando. ¡Eso! Bien. Esa derecha abajo. Esa derecha abajo muy buena. Bien la derecha arriba ahora. Venga. Muy bien. Bien los codos ahí. Bien pegados a las costillas. ¡Qué bien! Lo estamos haciendo. Vale. Lo estamos haciendo perfecto, eh. Recuerden que este tío tiene como... Creo que era 82 de obra. O sea. Nosotros tenemos 60 y largo. Vale. Cuidado. No es que tenga un poder de noqueo este tío. Pero es muy estilista. Entonces no puede hacer la vida imposible. Bien. Abajo. Eso. Y movimiento vacío. Vamos. Cuidado. ¡Cuidado! Madre mía. Vaya golpe abajo me dio, eh. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Nos dio un golpe abajo y al suelo. Uf. Se complica, eh. Venga, va. No puedo quedarme en el inside, eh. No puedo. Uf. Cuidado la lentitud ahí. Vale. Vale. Como se mete el inside... Sí es verdad que no tiene una pegada fuerte, pero sí tiene un volumen de golpes. Entonces me puede complicar la vida ahí. Vale. Ahora estoy perdiendo el round. Nos conectó. Uf. Qué bonito como lo recibimos con la derecha abajo. Vale. Ahora está más tranquilo él. Sabe que está ganando el asalto. No se va a meter al inside así por así. Qué bonito lo hizo ahí. Cuidado. Venga. Modo vacío. Uf. Se está complicando la pelea, eh. Ahí está. Eso es. Así como se terminó en asalto. Bien ahí. Ese golpe nos dio muchos puntos. Está tocado. Fíjense en la cara, eh. Eso. Muy bien abajo. Creo que lo dejamos tocado con el golpe abajo, eh. Vale. El modo vacío no me va a funcionar aquí. Él se mueve mejor que yo. Entonces, mejor recibirlo nosotros. Ahí está. Hay que recibirlo. No podemos estar moviéndonos mucho, sino esperarlo. Esperarlo en el centro del ring. Ahí está. ¡Uy! Qué pena y qué bonita se esquiva. Eso. Sube las manos. No te voy a perdonar ahí, eh. Vale. Bien esa mano ahí. Venga, vamos. Ponemos el centro del ring otra vez. Vamos. Eso. No pega fuerte. Pero hay que tener cuidado ahí, eh. ¡Uy! Qué bonito. Bien el 1-2. Perfecto. Eso nos dio el round, eh. Ahí está. Qué bonito. Nos está haciendo un combate muy espectacular. Pero bueno. Hay veces que... ¡Tan bonito! Esa derecha abajo. Venga, vamos. Hay veces que hay que... Hay que hacer peleas diferentes. No siempre vas a ir a fajarnos y buscar el caos. Sé que aquí no voy a noquear. Entonces... Cuidado con esa mano, eh. Bien esa derecha abajo. Está tocado, eh. Está tocado en el cuerpo. Ya no recibe muy bien los golpes abajo. ¡Uy! Qué bonito. Venga, vamos. Modo evasivo. Vale. Bien abajo y lo empujamos. Eso es. ¡Uy! Qué bonito. Lo hice un poquito tarde de timing. Ahí está. Ahí lo puedo noquear yo. Eso. Bien abajo. Vale, vale, vale. Bien, 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 bien. Si no hacemos nada raro, este combate es nuestro, eh. No se quiere meter en Insilo, eh. Qué bonito. Abajo casi. Bien. Qué bonito. Muy bien. Ahí. Muy evasivo. ¡Uy! Esa derecha. Cuidado. Venga. Nos movemos. Tranquilo. No hay problema. Qué bonito sea, pero madre mía. Uy. Si le llevo a pillar al hígado. Ahí me lo llevo para mi casa, eh. Y me lo pongo para cenar. ¡Uy! Madre mía. Esa derecha. No lo tomó, milagro. Es que nos tenemos pegada, eh. Hay que mejorar la pegada, eh. 100%. Está queriendo que yo vaya y no me voy a ir. El que está ganando la pelea soy yo. Así que aquí me quedo. Vale. Muy bien los contraataques, eh. Vale. 15 segundos. Venga, eh. Eso. No está haciendo un combate muy entretenido, pero... Si llego a tener más rapidez ahí... Llevo a tener más rapidez ahí y lo noqueo. Es simplemente tirar abajo, se queda doblado, aper, aper y una izquierda o lo que sea. Improviso ahí, pero es que me hace falta rapidez. Ganamos por decisión unánime. Le ganamos al erró en Richard, eh. Ojito. Que este combate creo que... Nos puede incluso conseguir un combate importante. Vamos a ver qué nos ofrecen ahora, pero creo que este combate nos puede alzar bastante en nuestra carrera. Vale, pues buena bolsa que nos llevamos. Casi 6.000 libras. 99 de fama. Bastante bien esto. 99 de fama. Muy bien. Y 25 de experiencia. Vale. Y los rankings. WC. Puesto número 35. Bastante bien. Y BF. WBO. Lo mismo. Y Steel City 28. Vamos a ver qué nos tienen otro agente preparado. Revancha contra el herón. No me... Uuuu. ¿Título de España? Puede ser. Pues venga, vamos a hacer este. Vamos a pelear. Sí, 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 sí. Obvio. Venga, negociamos. Mira. Pelea por el título nacional. Peleamos por primera vez por un título. Y encima es por el campeonato de España. Atención, eh. Vamos a empezar la negociación. Venga, eh. Uff. Vamos a pelear por el título de España, eh. Cuidado. Venga, como es el campeón. Voy a pedir un 45. Uy. Ganancias estimadas. 19.000. Vale. Promoción de la pelea. Vamos a ponerle un... Venga. No. Esto es un título. Es un título de España. Esto hay que promocionarlo bien. Como se merece. 15%. Lo máximo posible. Vale. Actividad de medio. Una. Si me la puso ahí es por algo. Así que vamos a dejarla ahí. Recuerden. Como ven ahí. Combate a 8 asaltos. Obtención de fama 708. O sea, si ganamos esto. Ojito, eh. Ojito que nos pone en muy buen lugar. Vale. Tiene cláusula de revancha. ¿Qué pasa si le pongo que no? Vale. Sí. Entiendo que no... Es que no la voy ni a quitar. Entiendo que quiere cláusula de revancha. Porque es el campeón. Seguramente la va a querer. Así que vamos a intentar negociación. Y si le ganamos. Pues tenemos una defensa por el título contra Elías Reyes. Vale. Uh. Quiere menos. Pues venga. Vamos a ceder un poquito. Vamos a ceder un poquito. Pero si le ganamos el título. Vamos a pedir mucho más. O sea, vamos a pedir un 60%. Ojo. Voy a pedirle un 32%. Venga. Voy a intentar ir. Por si acaso que me la rechace. Y perdamos la opción por el título. Aceptada. Vamos. Pues venga. Tenemos 8 semanas por delante. Para preparar nuestro combate. Por el título de España. No me voy a cambiar de gimnasio. Vamos a seguir en el San Andreas Sporting Club. Y eso. Vale. Vamos a ver qué nos beneficia. O sea. Potencia. Tenemos 70%. Áplica 70%. Y gancho 70%. Claro. Pero no tengo pegada como tal. O sea. Tengo que hacer sparring ofensivo. Ven ahí. Potencia de mano derecha. Ven ahí. Pone potencia de mano derecha. Vamos a hacer eso. Y también después haré muñeco de entrenamiento. Para mejorar los directos. Es el recto de derecha. Así que. Vamos a entrenar. Primero. Sparring ofensivo. Y después. Muñeco de entrenamiento. Creo que el rival. Cuando le aterrice. Nuestra derecha. En este combate. La va a sentir. Y se va a acordar de nosotros. Vale. Y recuerden que tenemos. Una semana de medio. Vamos a hacerla ya. Vale. Publicación en redes sociales. Transmite una partida. Dandesputen en vivo. Pues venga. Vamos a hacer eso. Porque nos dan. 3000 de recompensa. Y más 60 de fama. Vale. Estamos. Vale. Estamos bien. Vamos a hacer. Y recuperación ahora. Uy. Bueno. Nos quedamos a 95. Pero no pasa nada. O sea. 95 de esta mina. Tampoco se va a notar. Vamos a ver. Qué tal se nos da. Pero venimos de un combate. Muy duro. Bueno. No fue duro. Pero sí tuvimos que. Pensar bastante. O fue bastante técnico. Pero creo que. Estamos preparados. Para ser campeones ya. Así que. Vamos para adentro. Aunque antes. Recuerda suscribirte. Muy importante. Recuerda suscribirte. Una. Para que me des suerte. Para este combate. Contra el título. Y dos. Para que forme parte. De lo que ya es una familia. Por así decirlo. Pues aquí estamos. Nuestro primer combate grande. Vamos a enfrentarnos contra Elías Reyes. Vamos a ver. Qué tal se nos da. Y a ver si nos saltamos. Con el cinturón del campeonato de España. Ocho saltos. Primer combate. A ocho saltos que hacemos. Estoy a estar un poco nervioso. A ver cómo se nos da. Pero uff. Venga. Va. Va. Vamos. Ahí está Elías. Venga. Venga. Nos presentan. Estamos ahí. Con las últimas indicaciones de nuestra esquina. Y venga. Que esto empiece. Vamos. Vale. Elías sale con un estilo agresivo. Bastante rápido. Ya con esa mano que me acabo de tirar. Le vi la rapidez. Vale. Vale. Tira unos golpes. Venga. Esto va a ser. Uh. Uh. Es rápido. Es rápido. Vale. 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 Venga. Con mucha calma. Uy. Bonito cruz ahí de golpe. Venga. Vale. Vale. Cuidado. Cuidado con la rapidez. Vale. Uff. La estamina. Cuidado. Vale. Tapamos muy bien los golpes abajo. Le tapamos muy bien los golpes abajo. Vale. Empieza complicado el combate. Estoy un poquito nervioso. Un poquito tenso. Pero bueno. Yo no tengo la rapidez todavía. Uy. Pero la pegada sí la tengo. Creo que tengo más pegada que él. Está siendo precioso este combate. ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Qué pena que lo empuje ahí sin querer! ¡Oh! Menos mal. No sé cómo lo pillé con esa mano. ¿Eh? ¡Ojito! ¡Ojito que la ganamos por KO! Tenemos pegada. No nos aguanta a nosotros. No nos aguanta la pegada. ¡Uy! Vaya primer asalto. Uf. Estaba nervioso de verdad. Desde que vi que tiró la primera mano. Dije. ¡Uh! Se levanta. Se levanta. Venga. 30 segundos del primer asalto. Quizá. Cuidado. Cuidado. Que salió fuerte el día. Lo tenemos. Lo tenemos. Cuidado que somos campeones de España. Cuidado. Dime que no te levantas el día. Y le ganamos el campeón de España en el primer asalto. Ojito que el día salió por nosotros muy fuerte. Quizá fue un error. Un segundo solamente. Un segundo más y somos campeones. ¡Qué locura, eh! ¡Qué locura de combate! Hay que mantener la distancia, eh. Porque él... Ya sé la combinación que va a hacer. ¡Uy! Cuidado. Venga, modo vacío. Ya sé la combinación que va a hacer. Golpe recto abajo y gancho de izquierda, por ejemplo. Gancho de izquierda buscando el hígado. Cuidado. Madre mía. Estoy un poco tenso, eh. Bien, esa derecha. Eso. Ya está. Ya está. Toca rodillas. Toca rodillas. Está tocado, eh. Está tocado, eh. Venga, eh. Vamos. Uf. Madre mía. Cómo viene el intercambio, eh. ¡Uy! Cuidado. Vale, viene esa mano. Vale, bien. Es muy rápido, pero está yendo a lo loco. Venga, a ver. Es cuestión de paciencia. Manteniendo la distancia. Venga, esa izquierda. O sea, esos golpes direccionales hay que mejorarlo, eh. Esa derecha. Muy buena. Vale, venga. Vamos, vamos. Vamos que tenemos el cinto, eh. Si seguimos así, tenemos el cinturón. ¡Oh! ¡Vamos! No se levanta, eh. No se levanta. Madre mía, qué ético. No se levanta, es imposible. No se levanta. Somos campeones de España. ¡Qué combatazo! Y encima por caos. Nunca loqueamos y loqueamos en el combate más importante que llevamos desde nuestra carrera. ¡Qué derecha, qué bonita! Ahí lo tienen. Ahí lo tienen, eh. Título nacional de España del peso medio. ¡Wow! Increíble el combate, eh. Impresionante el combate. 7.400 libras que nos llevamos. 566 de fama. Y 40 de experiencia personal. Recuerden, teníamos, como nos pone aquí, la usula de revancha. Esto no ha acabado. Así que vamos a tener que defender por primera vez el título. Esta vez ahora vamos a nosotros tener que pedir más. O sea, ahora somos el lado A. Somos los campeones. Ahora vamos a pedir mucho más dinero. Tuvimos que ceder en el anterior. Seguimos con nuestra entrenadora, Janet Bridget. Que la verdad, nos ha dado bastante alegría. O cambiamos a algo mejor. Por ejemplo, Ari Salavi. Que es mucho mejor en casi todo. Por ejemplo, Justine Milton. Bastante bien también. Tiene energía C, fuerza C, coraje C. Puede ser que tire por Justine, eh. Tenemos que pagar 4.500 libras. Y se lleva un 3% de los ingresos en las 3 peleas que vayamos a hacer. Creo que me renta, eh. Sí, la voy a contratar. La voy a contratar mínimo. Para ver cómo funciona. Vamos a ir a 3 peleas. Y a ver qué tal. Costo para adelantado, 4.500 libras. Vale, perfecto. Lo apagamos y firmamos el contrato. Vale, perfecto. Nueva entrenadora. Vamos a ver qué tal se nos da. Vamos a mejorar. Vale. Velocidad. Vamos a mejorarlo al tope casi. Vale, perfecto. Vale, vale. Buah, tenemos un montón de puntos. Vale, fuerza. Defensa. Vale, vamos a mejorar la fuerza. La vitalidad. Vamos a poner la en D, por ejemplo. Energía, un poquito más. Vamos a mejorar toda la fuerza que pueda. Vamos a quitar un poquito de, por ejemplo, energía. Y la pasamos a fuerza. Uy, a ver. Aquí 14. Y la tenemos en B. Perfecto. Perfecto. Tenemos la fuerza en B. O sea, ahora, en teoría, tenemos que pegar bomba. Porque se debería, o sea, claro. A lo mejor el contrato que hicimos antes vale para las dos peleas. O sea, vamos a cobrar lo mismo ahora, entiendo. No sé. Vamos al campamento de pelea. Vale. Seguimos en el San Andrés. Yo creo que es el mejor gimnasio para empezar. Vale, venga. Sparring ofensivo. Vamos a aumentar la potencia de esa mano derecha. Recuerden que ahora tenemos nuestra entrenadora nueva. Mejor potencia. Así que vamos a ver cómo se nota. Tenemos ya 61. Es que es una locura. Para que se lo de medio. Mira. Encuentro con los fans. Estos nuevos. 6.000 libras nos dan. Sparring ofensivo. Vamos. Es que es una locura. Estamos subiendo un montón la mano derecha. No lo ven ahí. Pero me dan 2.235 puntos. O sea. La mano derecha. Os lo di en el campamento de la pelea anterior. Vamos a aumentar la potencia de la mano derecha. Y el rival la va a notar. Y fíjense. Con esa misma mano lo tumbamos. Venga. Vamos a hacer un poquito de velocidad. No. Venga. Vamos a hacer puñetazo potente. Vamos a mejorar la potencia en general. Vale. Vamos a hacer un poquito de yoga. No. No. Lo hice mal. Lo hice mal. Porque ahora tengo que recuperar dos semanas. O sea. Perdemos dos semanas. Por así decirlo. Ah. Lo hice mal. Bueno. Lo hice mal. Pero. Guau. Llegamos con 90 de vigor. Cuidado. Lo hice mal. Pero bueno. Vamos con calma. Vamos a ir con calma. No vamos a meternos ahí a la guerra. Así que venga. Vamos. Para la revancha. Obligatoria que tenemos. Contra el Liga Reyes. Por el campeonato de España. Vamos a por ese 14-0. Y si puede ser. Con un cabo. Pues estamos aquí. En la revancha. Buah. Con unas ganas terribles. Como sea igual de épico. Que el primer combate. Esto va a ser increíble. Vale. Recuerden. Estamos cumpliendo con la cláusula de revancha. También está. A nuestro lado. Debutando nuestro equipo. La nueva entrenadora. Ahí la ven detrás nuestro. Vamos a ver si se nota. Ese cambio en la pegada. Que nos daba la nueva entrenadora. Vamos a ver. Venga. Vamos. Recuerden que no estamos de vigor. Al tope. O sea que hay que tener. Muy. Mucho cuidado. Vale. Vale. Le entró perfecta eso por la guardia. Vale. Bien. Estoy rápido. Buah. Buah. Se nota mucho. Vale. Venga. Vamos. Cuidado. Venga. Que puede venir Elías con un set de venganza. Qué bonito. Eso. Bien. Nos rompe el bloqueo. Pero bueno. No pasa nada. Está muy bien. Eso. Qué bonito. Se nota la pegada ya. Venga. Cada vez se está desesperando más. Viene el movimiento de cabeza. Eso. Qué bonito. Esa derecha buena abajo. Buah. Me noto muy cómodo ahora. Bien. Esa derecha. Vale. Me noto bien. Hace falta un poquito de... Regenerar un poquito la energía. Cuando tira un golpe no va a gastar tanta. Vale. Bien. Esa derecha. Vamos. Bien el Aper. Vale. Ganamos. Cuidado. Lo estamos haciendo increíble. Lo estamos haciendo increíble. Muy bien. Muy bien el primer asalto. Tiene pinta que este combate se va a largar. No va a acabar tan rápido. Venga. Vamos. Segundo asalto. Qué bonito. Buen timing. Bien el jab. Bien abajo. Vale. Le ponemos modo vacío. Que viene fuerte. Madre mía. Cuidado con ese Aper. Madre mía. Pensaba que estaba aturdido. Madre mía. Es que... Estamos boxeando como un campeón de verdad. Muy seguro de nosotros mismos. Con mucha calma. Cuidado ahí. Guau. Me puse en apuro. Venga. Bien el pasito atrás. Eso. Que se quede pegando al aire. Esa derecha. Lo va a tumbar. Está lo temprano lo tumba. Cuidado. Madre mía de mi vida. Por Dios. Qué maravilla. Madre mía. Venga. No tenemos la distancia. Estamos aquí en las cuerdas. Cuidado. Cuidado aquí. Cuidado. Vale. Estamos metiendo una distancia perfecta. Esa derecha. Esa derecha. Se me escapa. Qué bonito. Qué bonito lo estamos haciendo. Estamos perfectos. Estamos muy bien. Venga. Rour número 3. Este combate. Como dije. Este combate tenía pinta que se iba a alargar un poquito. Muy bien el 1-2. Está desesperado. Vale. Me rompe el bloqueo. No pasa nada. No nos aguanta la pegada. Por eso. No se quiere meter en el inside como tal. Qué bonito. Qué bonito. Uy. Cuidado. Cuidado. Venga. Cuidado que aquí. No hay que confiarse. Un golpe y nos pueden hacer un flascao. Muy bien el 1-2. Muy bien el gancho y el recto. Esa derecha. Madre mía. Qué pegada. Estamos teniendo mucha pegada ahora. Vale. Se levanta fácilmente. No fue un golpe fuerte fuerte. Así que bueno. Se levanta sin problema. Venga. Pero podemos terminarlo en este round. Vamos ahí al acecho. Manteniendo la distancia. Para esa derecha. Para esa derecha. Estamos manteniendo la distancia. La misma de antes. La misma sata de antes. Lo sabía. Le tira el gancho de izquierda abajo. Va a bajar las manos. Y por arriba a la derecha. Perfecta. Le entró por toda la oreja. Somos unas bestias ahora. Buah. Ahora sí. Ahora sí somos una amenaza. Cuidado. Cuidado que somos una amenaza. Ahora los grandes de la división. Cuidado eh. Impresionante. Impresionante el combate que acabamos a hacer. Retenemos el título del peso medio del campeonato de España. Y hasta aquí el episodio. La verdad que posiblemente el mejor episodio de toda la serie. O sea. Brutal. El primer combate. O sea. El combate por el título fue impresionante. De verdad. Creo que al final cumplimos con el objetivo de hoy. Que era mejorar nuestra pegada. Y creo que ahora los episodios van a estar mucho más entretenidos. Ahora tenemos más poder de pegada. Así que eso. Como dije. Suscríbete para que no te lo pierdas. Porque van a venir combates muy muy guapos. Así que eso. Yo me paso a despedir. Muchas gracias por el apoyo. Y nos vemos en el sexto episodio. ¿Vale? Gracias por el apoyo. Gente. De verdad. Muchas gracias de corazón. Gracias.